Esos valores que nosotros tenemos son para mí críticos en el éxito de nosotros, especialmente la excelencia. La gente no entiende bien lo que es ser excelente. José Díez, bienvenido a la segunda edición de este Country Report 2023-2024. Antes de empezar, quisiéramos conocer quién es José Díez, quién es él, dónde ha estado, cómo empezó y cómo llega ahora. ¿Quieres la versión corta o la versión larga? Vámonos con la versión larga y vamos de ahí. Bueno, José Díez hoy día es un empresario emprendedor. Me califico más como un emprendedor que un empresario porque el empresario generalmente administra y gestiona e invierte en negocios. Yo hago eso, pero yo también, una de las cosas que a mí me apasiona mucho es generar ideas, generar negocios nuevos, colaboraciones e inversiones que rindan valor agregado. No solo a mí, porque ya uno llega a una edad donde la vida a mí no me va a cambiar mucho. Y ya me acostumbré a vivir de cierta manera y no necesito más, francamente. Entonces me concentro más en cómo aportar a la sociedad, generar valor para todos los que me rodean, para todos los que interactúan conmigo. Entonces yo veo eso como un acto de emprendurismo y de añadir valor a la sociedad. Eso es lo único que uno a la larga, fuera de su familia, puede dejar atrás cuando uno se vaya de este mundo. Yo soy dominicano, hijo de un hijo de inmigrante español. Mis abuelos vinieron de España en los 1900, huyendo de la Guerra Negra. Entonces mi papá trabajó con los inmigrantes, su tío y su papá. Hicieron el edificio 10 en el Conde, que ahí está todavía, y tenían una tienda en el piso de abajo, que se llamaba La Favorita. Era como decir, qué sé yo, era la tienda por departamentos preferidas de la ciudad. Y ahí mi papá, su tío, tenía una tienda de zapatos. Y mi papá era vendedor de zapatos. Entonces decía que mi padre no era, no sé las razones, pero él no tuvo ese arraigo con España y se enfocó más en lo que eran los Estados Unidos. Empezó a hacer negocios más orientados hacia los Estados Unidos. Y luego de crear la empresa, de la cual estamos hablando hoy, que en ese momento fue Industria Petroquímica Dominicana, mi papá decidió que sus hijos iban a estudiar afuera en Estados Unidos. Y mi papá tenía una visión de que ese era el futuro y que él entendía que lo mejor que él podía hacer por sus hijos era dar una educación de primera línea en Estados Unidos bajo el modelo americano. Mi hermano Manuel, que es muy conocido aquí. Totalmente. Estoy yo y está mi hermano menor, que no vive aquí. Y todos entramos como en esa línea y terminamos yendo a universidades, de las mejores universidades en Estados Unidos. Y ahí me fui creando yo a nivel profesional. Yo soy un licenciado en economía. De cierta manera lo agradezco mucho hoy día porque la economía es una ciencia social, humaniza a los empresarios. No todo es ganar dinero, sino más cómo ayudo a la sociedad, cómo hago que las riquezas se distribuyan mejor, etc. Es el concepto de lo que es la economía. Entonces, eso fue mi carrera. Luego trabajé un par de años en una corredora de bolsa en Wall Street, que fue una experiencia realmente increíble, donde encontré como quien dice algo que me apasionaba, que eran los mercados, las inversiones y demás. Y estando en esa posición traté de calar hacia arriba, hacia la banca de inversión. Estaba trabajando en Nueva York, en Wall Street. Y me decían, no, es que usted no tiene las calificaciones, usted tiene que tener un MBA. Papá, mira, yo no soy un MBA. Sí, mi hijo, yo te apoyo. Hice una maestría en finanzas en Georgetown y me gradué con honores, porque era algo que me apasionaba. Y pude conseguir un trabajo en el Banco Mundial, en Washington, en el IFC, International Finance Corporation. Y trabajé ahí un poco más en el tema de inversiones y de manejo de portafolios y valoración de portafolios de inversiones para ese brazo del Banco Mundial, que es el brazo privado del Banco Mundial, que hace inversiones en compañías. Y llevaba un portafolio de inversiones y reportaba al consejo de directores de esa institución. Y fue una experiencia muy buena. Mi papá se enferma. Mi papá, como en el 2000, ya le habían diagnosticado Parkinson, él venía en deterioro. Y un día me llamó y me dijo, mira, José, yo tenía mi vida allá, yo tenía mi trabajo, yo tenía hasta una novia, tenía. ¿Ya un proyecto desarrollado? Bueno, estaba, o sea, era mucho chido todavía. Tenía apenas veinticuco de años, pero uno en ese momento ni se da cuenta de eso. Y él me dijo, mira, ¿qué hago? O sea, ¿tú quieres venir? No vengas. Y mi hermano y yo, Manuel, vino un año antes que yo y luego viene yo y apoyamos a mi papá. Y nos metimos en los negocios de él y por ahí me puedo cansar de hablar. ¿Significó mucho ese cambio, dejar esa vida de economista en Estados Unidos y regresar acá y tomar las riendas del negocio? ¿Cómo fue ese cambio que implicó? Mira, no fue algo muy traumático porque mi carácter es un carácter adaptivo. Yo soy un empresario que veo las cosas y le busco la vuelta. Y trabajo con lo que tengo. Y me adapto a lo que tengo. Y busco los ángulos basados en lo que hay. Hay otros empresarios que quieren cambiar lo que hay. Entonces, es un enfoque diferente. Yo soy más un seguidor, pero más un adaptador, por llamarle así. Entonces, para mí no fue tan traumático. Y mi papá es un hombre que no fue a universidad. Mi papá es un hombre, un emprendedor, realmente alguien muy admirable. Porque no es que se estaba muriendo de hambre, ni mucho menos, pero no es una persona con recursos. Y emprendió esta empresa y la creó y creció y generó empleo y creó riqueza. Y yo lo respetaba mucho por eso. Entonces, yo me monté en el barco. Vamos a ver qué necesita papá. Y mi papá era una persona que te decía, mira, siéntate ahí, toma un bolígrafo, fulano, atiéndeme a mi hijo. Y no había un job description, ni un plan de acción. O sea, eso era ahí. Y así fue. Yo empecé en las empresas, porque eran varias, de las cuales ahora manejo yo y mi hermano también maneja por su lado. Y empecé por abajo. Empecé en la fábrica, empecé conociendo los materiales, comencé tomando inventario y me fui apasionando con el negocio. Me fue gustando. Me recuerdo que en un momento yo me dije a mí mismo, oye, lo más lejos que yo tenía en mi vida era luego de estar en Wall Street y de estar en el IAC y de venir aquí, en Cristo Rey, vendiendo chancletas y vendiendo viniles y demás. Era algo como que me chocaba, pero me apasionaba. Porque era un poco lo mismo. Crear, generar valor. La industria, ¿eso qué se trata? Tú coges componentes que suman 10 y sacas algo que lo vendes en 12. Estás generando valor. Los dos adicionales son o impuestos, o riqueza, o lo que fuera, pero estás cogiendo 10 y estás sacando 12. Entonces estás generando valor agregado. Y eso a mí me apasiona. ¿Y en qué estado encuentra a las industrias y a las empresas cuando usted regresa? ¿En qué estado estaban? Las empresas, mi papá siempre fue una persona muy pulcra en el sentido de conservadora, en la agresividad, no le gustaban las deudas, era un modelo de negocio un poco más viejo. Y en ese momento, a principios de los 90, estábamos en el país en una etapa de liberalización de las aduanas y una investida muy fuerte de lo que eran los productos importados, especialmente los de China, que en ese momento no tenían ningún tipo de control aduanal. O sea, había un desastre y eso nos estaba afectando enormemente. Pero las empresas eran muy sólidas a nivel, vamos a decir, financiero. No tenían deudas, tenían buenas posiciones en los mercados, tenían marcas y demás, pero sí venía notándose un deterioro, vamos a decir, en la parte comercial, porque simplemente no tenían las herramientas para competir. Había mucha competencia desleal, muchas subvaluaciones, muchos problemas. Y el negocio específicamente de Petroquim, que era un negocio dedicado a lo que eran componentes de calzado y calzados derivados del plástico, aunque casi todos los calzados tienen plástico, era específicamente muy afectado, porque papá también tenía lo que maneja mi hermano, que son los empaques y las botellas, los empaques y las botellas, por su naturaleza, tienen una protección no arancelaria, que es el flete, porque cuando tú traes un contenedor de 20 mil kilos de materia prima para hacer bandeja, pero solo puedes exportar tres toneladas, porque es aire, entonces tú lo que estás exportando es aire, entonces así el chino no compite contigo porque está muy lejos, se le sale muy caro el flete. Sin embargo, el calzado no es así, el calzado tú lo puedes meter todo lo que tú puedas en un contenedor, de hecho puedes meter más calzado que materia prima para hacer el calzado en un contenedor y por ende el tema del flete no era una protección contra los calzados y ese fue, vamos a decir, el rubro que más fue afectado, pero las empresas estaban muy bien posicionadas, tenían buenas marcas, de hecho hoy día Petroquín todavía tiene varias marcas desde esa época y esa fue más o menos la transición en ese momento. ¿Cómo se ve Petroquín dentro de esta dinámica nacional impulsada por el sector público que tiene un papel ahora preponderante apoyada por el sector privado y el sector público ahí juega un papel muy importante? ¿Cómo se ve Petroquín en esa dinámica? ¿Te refieres a proyectos o a qué específicamente del sector público? ¿En cuanto a lo que impulsa ahora, lo que está impulsando ahora el sector, el sector público y el gobierno dándole todas estas facilidades a las empresas, impulsando a que haya más comercio? Mira, Petroquín es una empresa que se acogió desde hace un tiempo a un régimen tributario favorecido, que es la ley 5607. Eso no es de este gobierno, eso es del gobierno pasado y fue una iniciativa donde se buscaba impulsar lo que era el negocio textil y de calzados en nuestro país para fomentar esa industria y Petroquín se acogió y a Petroquín le fue de maravilla, le ha ido de maravilla en ese sentido porque creó una base de incentivos para nosotros poder ser agresivos y tomar decisiones de inversiones que hoy día estamos viendo el fruto de ellas. Recientemente el gobierno, porque en los 90 era diferente, en los 90 la industria ganábamos demasiado dinero, tú sabes, teníamos oligopolio, teníamos monopolio, los comerciantes empezaron a coger más fuerza, entonces no fue hasta el 2000 y pico que eso empezó a suceder, que se empezó a ver este problema de que se le había ido la mano, vamos a llamarle, porque ciertamente había que liberalizar las aduanas, pero con cierto control. Entonces vino esa ley, nos ayudó mucho y nosotros hicimos muchas cosas que hay que decirlo, que tomamos decisiones correctas en el momento correcto con unas visiones que nos permitieron poder, vamos a decir, sobrellevar esa situación y recientemente el gobierno actual ha sido muy proactivo, especialmente a través del Ministerio de Industria y Comercio, de darnos seguimiento, de ver qué pueden hacer, de realmente alguien dar la cara por uno y pelear por uno, eso es el ministro, el señor Rico Bisonó, para nosotros ha sido muy, muy, muy bueno, o sea, ha ido a la empresa varias veces a curiosear, a involucrarse, qué podemos hacer, o sea, eso no lo hacían, eso no pasaba antes. Entonces, como te decía al principio, yo y la empresa que yo dirijo no somos, no buscamos crear, o sea, no buscamos ventajas. te dije que yo me adapto, entonces yo me adaptaba, ah, no puedo hacer esto, yo no llamaba a un amigo en tal sitio para que me modificara esa situación para yo poder sobrevivir, sino yo dije, ah, mira, tengo que hacer esto, me adapto, me voy por aquí o me voy por aquí, pero por aquí no puedo irme, o sea, siempre ha sido así, entonces, fuera de lo que te dije de esa ley de incentivos que pusieron, nosotros realmente hemos ido trabajando de la mano con el gobierno de una manera muy buena y hoy día, por ejemplo, que somos unos grandes exportadores relativamente al tamaño de nuestra empresa, sentimos un apoyo de parte de Industria y Comercio, de las mismas aduanas que quieren, que nosotros, que necesitan de nosotros, no era así antes, eso ha ido cambiando, creo que ha habido una cultura de mejora en ese sentido de parte del gobierno actual y de también otros gobiernos de fomentar, pero eso viene de una conciencia creada de los mismos empresarios, de los gremios empresariales como el Ponep, la IRD, que han ido creando esa conciencia y poco a poco, en el caso de nosotros, le hemos sacado provecho, hay que mencionarlo también, empresas como la que yo manejo no existen en este país, ya no sobrevivieron, entonces, nosotros sobrevivimos por las marcas que teníamos y por la gestión que tenemos también. Y el valor agregado sería justamente esa adaptabilidad. en las exportaciones, ¿cómo están ustedes en ese tema? ¿Cómo va Petroquim? ¿Hacia dónde salen esas exportaciones? Además de lo que pasa aquí adentro del país. En los 90, yo tomé las riendas de la empresa y yo decía, ¿dónde voy a yo crecer sin tener que matarme con estos chinos? Porque el chino viene, importa o a través de un importador, son gente informales, son gente que trabajan para la comida de la semana, tú sabes, no son gente que tienen que mantener una industria, ni empleo manía, ni pagar seguro social. No hay una competencia deslegal. Es una competencia deslegal, vamos a decirlo. Entonces, yo decía, ¿dónde yo crezco? Alejándome de esta informalidad, competencia deslegal, pero con margen. Porque, ¿qué haces tú vendiendo si no tienes margen? Mejor no hagas nada. Entonces, surgió una empresa que vendía componentes de calzado a zonas francas americanas instaladas en el país que producían calzados a venderse en Estados Unidos. Y yo dije, si están aquí, viven en la realidad de nuestro país. Claro. Entonces, encontré ese nicho donde gente, empresas públicas de Estados Unidos, cotizadas en la bolsa, que pagaban bien, que se regían de un sistema de compras o de una gestión de negocios bien hecha y que tú podías comandar algún tipo de margen porque le daban valor al suplidor local. Y yo compré esa empresa a esas personas. Y a esas personas, yo le dije a ellos, de la única manera que yo compré esa empresa, si ustedes vienen y trabajan conmigo en desarrollar ese proyecto. Y por ahí comenzó la exportación. Era una exportación nacional porque eran zonas, pero exportaciones al fin, porque eran componentes de calzado, suelas, entre suelas, materiales de relleno de zapatos que se exportaban y terminaban en los pies de gente en Estados Unidos. Y eso nos fue muy bien y fuimos desarrollando proyectos hasta el punto donde empezamos a suplirle suelas a Timberland, que era una empresa que tenía aquí muchísimos años, tenía una fábrica aquí, a Five Star, que es una empresa que tiene muchísimas marcas en Estados Unidos, a la gente de VF, que es una empresa billonaria de Estados Unidos, pero a eso le suplíamos componentes. Y esa empezó por ahí, la exportación. Luego se firma el TLC con Centroamérica y el Caribe y nosotros decidimos lanzar nuestra bota plástica de jardinería y meternos en Centroamérica porque veíamos que era una ventaja para nosotros y eso hay que mencionarlo. Ese TLC a nosotros nos ayudó enormemente porque aquí hay 10 millones de habitantes pero ya hay 60. Entonces, las de ganar las teníamos nosotros, lógicamente, porque había más mercado allá y de hecho ha sido así y nos hemos metido en Centroamérica y ya nosotros hoy día nuestra marca, es importante mencionarlo, nuestra marca, la marca Goliat, la de Letreya, que todo el mundo sabe cuál es, nuestra marca está por todo Centroamérica y el Caribe. No dominamos ningún mercado porque esos mercados tienen sus productores, lógicamente, que dominan esos mercados pero si no se tienen. Tenemos una cuota de importador que nos ha mantenido, vamos a decir, exportando de una manera viable. Fuimos desarrollando esos dos negocios y creamos una masa de exportación interesante. Fuimos desarrollando el mercado local también, con productos nuevos y demás. Hemos participado en muchísimas cosas, por ejemplo, se habla mucho del tema del INAVIE y los proyectos del gobierno para materiales escolares que incluyen zapatos y hemos participado en eso también que ahí, ¿sabes? Hay que ir con pinzas, pero son cosas que ha hecho el gobierno también que nos han favorecido en ese sentido. Pero volviendo al tema de la exportación, sucedió que luego de que llegamos a ese punto encontramos también que algunos de los negocios que hacíamos con estas empresas no generaban valor. De hecho, estábamos destruyendo valor. Específicamente algunos clientes americanos que venían con una mente, vamos a decirlo, imperialista, donde vienen a tratar de reconquistarte de como que... De alguna u otra forma. De alguna u otra forma y te primían y te primían y llega un momento que yo dije que yo mejor no hago ese negocio. Y gracias a Dios lo hicimos porque ahí mismo se nos acerca una compañía muy grande que es Honeywell International. En 2019. En 2019 aproximadamente. Por ahí era 2019, 2018, no recuerdo bien. Honeywell es una empresa no tengo ni que decirlo, una empresa que en esa época la han separado en varios pedazos, pero creo que facturaba 60 mil millones de dólares. El tamaño de la economía nuestra era una empresa. entonces ellos andaban buscando soluciones de menor costo y nos solicitaron maquilarle uno de los modelos de sus botas industriales de jardinería tipo la que nosotros hacemos aquí igualita pero con un poco más de construcción de un poco de mayor valor agregado y comenzamos por ahí. Y empezamos a vender las Honeywell entonces ya las exportaciones empezaron a subir. en ese camino de Honeywell el representante que Honeywell tenía ante nosotros tenía buenas relaciones también y empezamos a desarrollar una relación de posible suministro a Deckers. Deckers es dueño de la marca UG. Deckers es una empresa de 17 mil millones de dólares. Entonces trabajamos Deckers tenía un suministro de una línea de botas lo que ellos le llaman Fashion Rain Boots a mí me encantó ese número porque desde que le pusieron Fashion a mí se me prendieron los ojos eso es caro. Valor agregado siempre buscando valor agregado porque si te pones a pelear con los chinos no hay valor agregado lo vas a perder. Tienes que ir a mercados donde hay valor agregado donde la gente pague aunque sea una ilusión aunque sea una marca que así fue pero la gente paga un premium por eso y tú te montas en ese barco y el barco del valor agregado del premium. Entonces se nos acerca Deckers que tenía ese negocio de Fashion Rain Boots y tenía muchísimos problemas con un proveedor en Estados Unidos y luego en México y nosotros lo fuimos enamorando hicimos una inversión en molde le demostramos que lo podíamos hacer y vino el COVID vino el COVID nos trataron de cerrar la empresa digo el país llegó una licitación de botas blancas para las para las enfermeras y los médicos que iban a atender a todos los pacientes del COVID y el gobierno no fue el gobierno a través de intermediarios del gobierno llegó esa orden de botas a donde nosotros porque éramos los únicos que la podíamos fabricar y con esa orden mantuvimos la empresa abierta y la orden era tan grande que pudimos no te voy a decir que no fue muy bien pero sobrevivimos pasamos esa parte y también ahí mismo entró Deckers se adaptaron entonces que ellos decían bueno Deckers nos va a quitar el negocio porque van a cerrar todo pero no fue algo muy fortuito porque Deckers al tener problemas de suministro no tenía inventario en su pipeline de su negocio se había quedado totalmente desabastecido y nos dijeron no paren todo lo contrario sigan que vamos a tomar este tiempo vamos a decir de baja para acumular inventario y ese cliente junto con la licitación del gobierno fue lo que mantuvo a Petroquín trabajando nosotros nunca cerramos nunca cerramos siempre nos mantuvimos trabajando durante el COVID y entregamos a Deckers y Deckers quedó tan complacido que nos asumió como proveedor entonces a partir del 2021 estamos en el 23 2021 2022 Deckers crece de una manera exponencial y se pone en un tamaño y esta gente nos llevó a un punto tal un nivel de gestión mucho mayor sistemas o sea la verdad es que transformó a la empresa nos puso a otro nivel y nos convirtió un ya estábamos en ese momento exportando el 60% de las ventas la estábamos exportando ya pero era a estos dos clientes principalmente y nuestro negocio de Centroamérica que era nuestro negocio recuerda que el negocio de Centroamérica con nuestra marca lo de Honeywell y lo de Deckers somos subcontratistas de sus marcas Honeywell tenía su marca Servus Deckers tenía su marca Ogro y nosotros obviamente teníamos que hacer lo que ellos nos decían nos va muy bien tenemos un 2022 extraordinario tenemos un 2021 extraordinario estamos muy contentos con el tema de Deckers pero viene ahora el tema tú sabes siempre hay un problema viene el tema ahora de la inflación el tema de las tasas de intereses y el tema de la baja en la demanda el tema del desabastecimiento del COVID se sobre se sobre inventarizaron y ahora que viene la baja con las tasas de intereses tienen demasiado inventario y se desploman las ventas nosotros teníamos un comité interno y es lo que digo de la capacidad de gestión de nuestra empresa es que ya yo lo veía eso yo decía nosotros tenemos que crear una estrategia aquí a mediano plazo que ningún cliente pueda representar más del 25% de la venta de la empresa porque que si se va se acaba el negocio se acaba el negocio no pero volvemos otra vez a la ratera como yo le llamo de lo que era antes de estar sobreviviendo en vez de estar generando valor agregado de una manera importante y así mismo fue así mismo fue vino en la crisis y ya los pedidos de Decker este año están a la mitad en el camino la empresa que era dueña de Servus Honeywell le vende esa división a otra empresa americana que era cliente mía que es una de las empresas que tiene una fábrica aquí que se llama Rocky Brands Rocky Brands tiene una fábrica en la vega que le hace botas a su marca que venden en todos los Estados Unidos y Rocky compra el negocio a Honeywell un negocio de botas de seguridad que tiene dentro la marca que nosotros le estamos maquilando a Honeywell entonces de repente yo cambio de que mi cliente no es Honeywell ahora es Rocky a quien conozco ya y está aquí en el país pero lo que pasa es que a quien yo le vendo aquí es una compañía de ellos que fabrica pero allá yo le vendo a la marca pero es la misma empresa y empezamos en la dinámica empezamos a entender un poco más el negocio de esa marca de Servo que es básicamente un negocio de botas industriales igual que el de nosotros y llega un momento Rocky se metió en mucha deuda para adquirir eso y no le fue tan bien con la crisis que vino recientemente y nosotros le acercamos y le dijimos ven acá Rocky te interesa vender esa marca a Servos finalmente se abrieron a esa idea porque ellos decían mira la bota tuya se vende a 15 dólares la bota plástica la que tú quieres comprar en la marca se vende a 15 dólares pero mis otras marcas se venden a 100 son productos diferentes esto es una bota barata yo como que no estaba interesado en ese mundo porque el negocio en Estados Unidos de calzado no es el calzado es la distribución los almacenes la logística los fletes internos los FedEx los DHL todo el mundo compra así allá nadie o sea estos son negocios que se manejan bajo sistemas logísticos virtuales sistemas de conexión le llaman EDI o sea hay una complejidad importante en ese sistema y el que no tiene eso no va a vender nada no va a vender dos cosas pero nosotros vimos eso y le ofrecimos a Rocky comprar esa marca y negociamos con ellos por seis meses y en marzo de este año cerramos el negocio entonces ¿qué hicimos? antes nosotros le maquilábamos un modelo a ellos ahora estamos haciendo los tomos prosum es nuestra marca claro es nuestra marca la producción se hacía en Estados Unidos un desastre poca competitividad las mismas máquinas los mismos malls los mismos proveedores todo igual y lo que hicimos fue compramos la marca y estamos trayendo la producción aquí y el valor agregado que se ha generado es inmenso inmenso ¿ven alguna ventaja ustedes en el modelo de zonas francas y en la idea del near shoring que tanto se ha impulsado de la que tanto se habla no solo aquí sino en todo el mundo? el near shoring es específicamente lo que yo te estoy diciendo tú vas a Estados Unidos ahora mismo y le hablas de comprar en China y te hacen así ellos van a tener que seguir comprando en China porque es que no hay suministro en ninguna otra parte del mundo que pueda sustituir a China eso va a ser un proceso de décadas si se mantiene entonces nosotros hemos aprovechado enormemente el near shoring tanto por estas empresas a las cuales le vendemos los componentes de calzado aquí están a dos semanas de Estados Unidos el chino está a 45 días está el flete está la cultura está el idioma está el horario hay muchísimas barreras nosotros somos gringos aquí nosotros estamos muy americanizados nos gusta la pelota lo McDonald's o sea todo es muy americanizado aquí y nos llevamos muy bien y aparte de que somos el socio comercial más importante de Estados Unidos para nosotros entonces ese near shoring ha sido parte de nuestra estrategia y ha sido un punto de venta también a estas empresas la parte la parte de la zona franca es un poco diferente porque la zona franca que yo la veo muy bien porque trae mucho empleo pero el valor agregado no es tanto porque generalmente la zona franca es una maquina donde ni siquiera la materia prima la pone la zona franca entonces si uno se pone a ver lo que es el impacto de la zona franca en el producto interno bruto no es tanto como el nivel de exportación y de empleo que tiene porque no genera tanto valor agregado no la estoy criticando estoy diciendo que es muy bueno porque trae el empleo y estoy feliz de eso y todo eso muy bien y creo que el near shoring ha sido un éxito para el modelo zona franquero lo que yo entiendo es el modelo el mejor modelo es un poco el que nosotros hemos tomado donde hay una marca tuya porque tú estás maquilando una marca y se sienta un nuevo CEO en Aims por decir algo o en una empresa multinacional y dice mira yo a República Dominicana no me interesa y de un plumazo te cierran el negocio dice una de las ejecutivas más altas de mi empresa que se toma 20 años crear una zona franca pero se toman dos días en cerrarla entonces hay muchos riesgos ahí claro eso tiene que ver con las relaciones que tiene cada zona franquero con sus clientes y demás pero ha sido un modelo exitoso yo lo veo muy bien yo creo que es importantísimo impulsarlo pero creo que hay mayor valor agregado en generar nuestras propias marcas porque la decisión es tuya de qué hacer con ella y el éxito depende de ti del productor y no de un tercero que es el dueño de la marca zona franca como tal nosotros no somos nosotros exportamos hoy día estamos exportando más del 60% de nuestra venta y no somos una zona franca la gente no lo entiende y esto ha sido parte de lo que te decía anterior de la colaboración del gobierno hay una ley de internación temporal que es el 8499 donde tú no tienes que ser una zona franca para exportar tú creas un balance de importaciones bajo fianzas y luego tienes que liquidar esas fianzas demostrando que exportaste y nosotros lo hemos podido hacer ha dado un trabajo enorme pero hemos recibido mucho apoyo del gobierno de las aduanas hay que decirlo porque nos quejamos mucho de las aduanas pero en este tema de la ley 8499 las aduanas nos han dado un apoyo muy sólido y han sido muy consecuentes con nosotros muy profesionales en ese manejo y eso hay que decirlo y nos ha ayudado enormemente porque como tú sabrás o no sabrás en este país todavía vivimos un mundo donde tú importas una materia prima de primaria y pagas IVA pagas sales tax en aduanas si tú importas y pagas un sales tax para una materia prima que tú exportas donde no generas un sales tax tú vas a quebrar porque el sales tax no tiene como compensarlo y ahí es que entra la ley esta de 8499 que te exime de ese sales tax siempre y cuando tú le demuestres al gobierno que lo exportaste entonces hemos creado un departamento de eso que ha sido casi un departamento de la NASA pero finalmente lo hemos hecho y hemos recibido mucho apoyo de las aduanas de nuestro país en ese sentido buscándonos cómo ayudarnos en ese sentido y ha funcionado para muestra vale un botón desde que compramos la marca nosotros no damos abasto las ventas se han duplicado en dos o tres años los valores agregados se han se han incrementado enormemente porque tenemos una marca nuestra nos costó un billete si comprarla pero ha valido pero ha valido la pena y obviamente tenemos que hacer el trabajo de hacerlo exitoso y pagar todo el dinero que tuvimos que coger prestado yo no tengo ningún tipo de temor y esa ha sido vamos a decir la estrategia de la empresa yendo hacia adelante que se basa mucho en la exportación porque es que nuestro país no tiene la escala y la escala que pueda haber a nivel retail está invadida por la subvaluación por la informalidad por esa competencia desleal donde tú no puedes meterte porque vas a perder ¿cómo ven ustedes el panorama económico y de negocios en República Dominicana por ejemplo para crear estas marcas? ¿está el país? ¿tiene las condiciones? el país tiene que revisarse en ese sentido yo soy un un vehemente apoyador de que aquí no se debe de pagar ITEV en aduana para ninguna materia prima ni para ninguna maquinaria porque eso troncha la actividad económica y yo entiendo el gobierno su necesidad de recaudar y sus temores de que lo pueden engañar y demás pero no pasó ahora yo traje una máquina para hacer botas tricolores una tecnología nueva para mandar a Estados Unidos esa máquina aquí no va a facturar un peso pero cuando la traje por aduana me hicieron pagar el 9% gracias a Dios que estamos en Proindustria el 9% de la máquina la tuve que pagar de impuesto que lo perdí eso es un costo adicional no es que tú lo vas a compensar tú nunca vas a compensar eso porque tú no vas a vender nada con eso aquí eso es pura exportación ¿por qué no lo hace en una zona franca? ¿por qué no lo hace en una zona franca? hazte una zona franca y yo no, 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 no dos empresas doble costo doble gestión no, no, no yo prefiero generar buscar la máquina como te decía me adapto tengo que pagar este 9% lo pago ¿qué hago? bueno pues genero más ventas locales para compensar un poco eso con la venta local se le busca la vuelta y hemos ido lidiando con eso pero ese modelo hay que mejorarlo porque el éxito de nuestro país con respecto a Estados Unidos está basado en que nosotros podamos hacer cosas nuestras y venderlas allá cerveza presidente salamín de hueca que creo que no lo han podido vender por otro problema allá o sea hay un sinnúmero de marcas dominicanas que están allá que no son zona franca nosotros somos un ejemplo de eso también nuestra marca nuestra marca Goliath está en todo centro de México nuestra marca Servus que ahora nuestra porque la compramos está en los 50 estados de Estados Unidos ¿entiendes? entonces eso es importantísimo pero si tú siendo un microempresario tienes que traer una máquina y te pagan un impuesto por producir lo veo contraproducente es un tema de visión yo creo que hay que fomentar la exportación de los productos nacionales porque nosotros tenemos una ventaja como país que creo no la estamos aprovechando es el derecafta tú tienes un derecafta donde solo hay creo que son tres países no sé cuáles son nosotros Guatemala no sé cuáles son son tres o cuatro países trato preferencial de Estados Unidos cero aranceles mi bota de Servus yo la exporto mi competencia que es China tiene un 40% de aranceles entrando a Estados Unidos y yo cero tú quieres más ventaja que esa entonces eso hay que explotarlo pero no maquilándole a otro tu producto con tu propia marca con tu propia marca genera tu propia marca pero es difícil es muy difícil nosotros compramos una marca nos cogió 25 años general que la nuestra se convirtiera en un producto exportable pero nunca la entramos en Estados Unidos solo en Centroamérica para entrar a Estados Unidos era otra dimensión y tuvimos que comprar pero es nuestra marca a mí nadie me la quita si mi marca va mal es porque yo no la supe manejar no porque vino un ejecutivo en Wall Street y dijo aquí no aquí no vámonos allí por dos cheles por decir algo tú sabes entonces eso eso te da una fortaleza enorme entonces yo me gustaría ver un poco más ese movimiento donde esa oportunidad que nosotros tenemos con un mercado tan coloso como los Estados Unidos señores caro todos los americanos pagan todo caro hay mucho valor agregado entonces es una oportunidad enorme para nuestro país hay que buscar emprendedores que se inventen cosas que los hay yo sé que los hay que se aprovechen de ese derekafta esa es la mayor y la proximidad por Dios hay mismo de Miami o sea el nearshoring el derekafta o sea el tema cultural o sea que hablamos todo el mundo que habla inglés correcto tú vas a ver en Capcana el 90% de los turistas son americanos o sea hay una relación muy estrecha entre lo que es nuestra economía en otro país como los Estados Unidos es lógico nosotros tenemos que aprovechar eso más esa sería mi vamos a decir mi observación en ese sentido y finalmente ¿qué proyección tiene a futuro Petroquim en cuanto al desarrollo de su negocio o su posible expansión? ¿cuáles son los planes que tiene en futuro? bueno creo que por el momento esta compra que hicimos de Servus nos va a mantener ocupado por lo menos el próximo año apenas arrancamos nosotros para que tú tengas una idea el presupuesto del 2024 de ventas de botas Servus es un 1.5 millones de pares de botas para mandar a Estados Unidos ¿ok? hay que hacerlas hay que producirlas hay que mandarlas hay que inventarizarlas hay que distribuirlas ese proyecto toma tiempo nosotros entendemos mira lo que nos está pasando el problema de Servus en Estados Unidos como marca ha sido desabastecimiento todos tienen el mismo problema no dan abasto ellos tienen un sistema de producción allá poco competitivo muy unionized con muchas limitaciones nada más trabajaban hasta los jueves hasta las 5 de la tarde ya tú sabes el Gringolandia te voy a dar una idea la misma máquina es exactamente la misma máquina una máquina italiana conocemos al mismo proveedor es lo mismo ellos sacan 60 pares por bota yo saco 90 la misma máquina el tipo que opera la máquina aquí gana un poquito más de salario mínimo 30 mil pesos él allá ganaba 30 mil dólares entonces claro un país más rico pero tú te vas dando cuenta un poco ahí el tema de la competitividad entonces a donde voy es que yo no sé cuál es el límite de la demanda para Servus porque nunca se ha llenado entonces el plan ahora es abastecernos crear este inventario y ver cómo se comporta la demanda porque yo creo que es mucho más entonces nosotros hasta que no nos hemos mordido tenemos a Servus en el buche nos lo estamos tragando hay que digerirlo eso es el próximo año pero qué ha sucedido en el camino porque es como una bola de nieve la gente se entera los jugadores en Estados Unidos se enteran oh y esto y quiénes son ah mira ellos le hicieron esto a Deckers le hicieron esto a Honeywell ah mira ahora se nos acercan con ideas de hacerles maquilas a ellos ahí se nos acercó uno antes de ayer digo el jueves se nos acercó que quería ver si nosotros le podíamos hacer un modelo de una bota de jardinería para el mercado es inmenso es inmenso o sea es una gota de agua que tú estás tirando en el mar ahí es así de poderoso el mercado norteamericano y por eso que yo entiendo que esa es la mayor oportunidad que nosotros tenemos como país a accesar a ese mercado entonces se nos están acercando muchísima gente ahora buscando porque saben que respondemos que tenemos la calidad que somos competitivos que ahora tenemos una marca que tenemos los sistemas de distribución todo se empieza a caer de la mata a caer solo y ese futuro estamos abajo con Decker muy abajo con Decker pero esto de Service va a compensar y más a lo de Decker y Decker volverá también eventualmente ya el futuro de nosotros va a depender en gran medida en la medida que nosotros seamos capaces de absorber la demanda que nos viene José Díez muchísimas gracias que nos viene